Se les solicita expresar su votación respecto a la remoción del magistrado José Luis Vargas Valdés de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario General de Acuerdos, por favor proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. A favor. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor de la remoción. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada presidenta, Yanino Talora Malasis. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toda vez de la remoción que ha sido acordada, me permito proponer como presidente del Tribunal Electoral al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Si el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no tiene oposición a esta propuesta, entonces les solicitaría al secretario general, primero que nos diga el magistrado Rodríguez Mondragón. No tendría oposición. Gracias. Gracias, magistrado Rodríguez Mondragón. Secretario general, tome la votación que corresponda para la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Un gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de este tribunal. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Por la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de este tribunal. Magistrado Indalfer Infante González. A favor de la elección del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Agradezco su consideración. De acuerdo. Magistrada presidenta Yanino Talora Malazis. A favor, con la propuesta. Magistrada presidenta, le informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes.